César Sigliuti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, enumeró los logros alcanzados por quienes mantienen una constante lucha contra la discriminación por su orientación sexual en este país. Sigliuti recordó que la comunidad homosexual en Argentina comenzó a trabajar hace 32 años y que junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos, construyeron un movimiento para promover el respeto, así como los derechos y leyes de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual y queer. Son todas, ¿cómo te puedo decir?, evoluciones que va teniendo nuestra comunidad, tanto en la conciencia de sus propios derechos, como también en el planteo ante cada uno de los países, ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de distintos países, para que se aprueben estas leyes. Por último, precisó que estas transformaciones culturales no se dan nunca por un solo motivo, sino por una conjunción de factores, entre ellos la larga e intensa lucha militante en Argentina y el apoyo que el movimiento obtuvo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.